Es un sueño hecho realidad, un sueño de muchos años, de muchos pioneros de la pesca, de muchos trabajadores de distintas localidades que querían llegar a tener una cooperativa y una planta de estas características y bueno, la verdad que cuando asumimos la Secretaría lo hablamos con Juan Pablo, pero fundamentalmente con los pescadores, donde dijimos, bueno, si queremos llegar a aspirar a esto, la única manera es uniéndonos y esto llevó todo un proceso que hoy nos da como resultado una cooperativa constituida de trabajo, consolidada, capacitada y una infraestructura que es modelo, porque cuando hicimos este proyecto lo hicimos con el acompañamiento de la Nación, de la provincia, hemos recorrido otros establecimientos en Mar del Plata y hemos sacado lo mejor de todos para poder tener esta capacidad de 180.000 kilos, que es mucho, la tecnología de último nivel, todo el equipamiento, bueno, la máquina de hielo en escamas que es también de última generación y bueno, digamos que está toda la infraestructura, todos los utensilios, todo lo necesario como para que podamos producir todo lo que necesitamos y queremos. Ahora hay que organizar a los pescadores, ¿no es cierto que también es un trabajo? Es toda una tarea, está claro que viene por delante ahora un largo camino por recorrer, de aprender, de formar, de capacitarnos y de llevar adelante todos los productos y subproductos que el variado costero tiene. Y también es muy importante, recién hablaba con algunos hoteleros, de comprender que bueno, ahora vamos a tener nuestro mercado de pescados acá, en la costa, que van a poder venir en determinado horario, ni bien llega el fresco y poder elegir la corvina, la especie que quieran, la cantidad que quieran, van a poder llevarse faenado y también vamos a avanzar en todo. Por eso habrán visto que tenemos un laboratorio ya instalado. Ese laboratorio apunta a poder hacer todo el proceso de conservas y todos los productos y subproductos que podemos hacer. Un buen ejemplo, acá andaba recién, alguien que fabrica lisa ahumada. La lisa ahumada hoy en día está en distintos lugares, no da abasto con su producción y justamente el tener la planta nos va a permitir poder tener lisa estoqueada durante todo el año para que no se pare ese otro emprendimiento. Y bueno, aspiramos también a que los productos de acá estén en la punta de góndola de nuestro supermercado, porque así tiene que ser. O sea, se abre un sinnúmero de actividades colaterales a este emprendimiento. La inversión ha sido importante, pero lo más importante del desafío, como lo decía recién el subsecretario, en el acto inaugural, es lo que viene. Y lo que viene es el pescador organizado y además poniéndole un valor agregado, que le va a significar aumentar sus ingresos. En el estudio de mercado que hemos hecho, en realidad, los pescadores nos decían, este año le estaban pagando el pescado el 30% menos de lo que el año pasado. Bueno, eso no puede pasar. Y esta infraestructura va a permitir que el pescador se pague lo que tenga que pagar y que además llegue a la mesa del ciudadano de la costa un valor razonable. Llegar a eso, ¿no? A que ahora el ciudadano de la costa sea el que dé el último empujoncito, porque ahora hay que consumir nuestro pescado. Ahora hay que consumir nuestro pescado y en eso está la voluntad de los restaurantes, de los hoteleros y del público en general, que muchas veces podía comprar pescados que venían de otros lugares, pero no el nuestro. Porque el nuestro, esto hay que recordarlo, se iba a Mar del Plata porque nosotros no teníamos esta infraestructura en la mayoría. Bueno, hoy en día se convierte en realidad y va a haber un antes y un después de esta planta. ¿Por qué? Porque, bueno, cambia la regla del juego. Es más, aspiramos a que de la región pueda venir también pescado, más allá de todo el que acá se produzca, porque esta situación que le pasaba a nuestros pescadores, también le pasa a los pescadores del Salado y a localidades vecinas que no cuentan con esta infraestructura.